106 estudiantes, procedentes de 17 comunidades indígenas, mayagnas, misquitas y mestizas, son protagonistas del programa Universidad en el Campo, en el municipio de Prinzapolka. En esta ocasión recibieron la visita de acompañamiento académico de parte de las autoridades de Huracán. Hablar de celebrar 44 aniversarios es precisamente estar aquí en este programa de UNICAM, es una evidencia clara, tangible, vivencial, de que efectivamente estos 44 años han dado su fruto. Todos los maestros que están presentes hoy en día y están asumiendo la educación, que uno se los encuentra en el MINET, en el INATEC, son graduados de Huracán. Que nuestros hijos aprendan, que nuestros estudiantes aprendan bien. Las cosas que nos encomiendan Huracán, la familia, la comunidad, nuestro municipio, nuestro departamento, también va a avanzar. Gracias, gracias y bendiciones. En otras partes del país podían tener licenciados y licenciadas y nosotros no podíamos tenerlos como tal. Se hablaba de maestros empíricos, que los maestros no tienen la calificación, que las maestras no tienen la titulación, pero ustedes están haciendo historia. ¿Por qué? Porque son los que están hoy aquí y seguramente son los que se graduarán el año que viene de PEN, pero los que continuarán en la licenciatura, porque vamos para la licenciatura como tal, de los tres grupos. Y eso solo con ustedes, porque sin ustedes nosotros no podríamos hacer eso. El programa UNICAM es financiado con fondos del presupuesto nacional y garantiza la alimentación y beca para los estudiantes, la facilitación docente y materiales didácticos. Universidades municipales y pues ahí vamos a volver a tocar este tema de las condiciones, que son pizarras nuevas y UNICAM no termina aquí. En el segundo semestre empiezan las prácticas. Tenemos gente en las comunidades con necesidades de formar y queremos llevar esa educación de calidad a nuestros territorios. Desde el año 2021, la Huracán inició el programa en el municipio de Prinzapolca con la licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura, así como en Matemáticas e Inglés.